Yo te llevo hasta la niñez, la temperatura sube, sube, con el destello de las luces no te podemos ir. Pon, 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 ponte loca, eso me va loca, dale, pon, 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 ponte loca, besame la boca, dale, pon, 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 ponte loca, dale, pon, 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 ponte loca. Arranca y cuando arriba, vos, prene y activa, vos, cuando no conformes fuerte, porque te lo viva de agresiva, con un toque de provocativa y sale una sueltajetiva. Como tú, 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 va la casa, voy, con tu ropa de fila, po, 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 y te la pino un poco, déjate de chila, matadora de sueltajetiva, que te lo viva de esta así cuando ella siente. Rapa, pam, 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 que la guayé, rapa, pam, 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 que la toque, rapa, pam, 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 pa que suelte, rapa, pam, 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 para que suelte, rapa, pam, 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 para que suelte, si tú me sientes. Dale, ponte loca, ponte loca, dale, ponte loca, dale, ponte loca, pori, rame en la boca, dale, ponte loca, dale, ponte loca. Zumba, como lo mueve la nena esto es tu evento Mami peleado tiene tremendo talento Váyalo, váyalo, tú lo rompes violento Tiene una fantasía pero no como fuente Hace bumbum, 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 repica Los cocos, 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 voy a darte conto Pa' que absurra en la que papi siempre tiene el control Sigo dando mucha más candela que el sol Pa' ponerte a sudar ese alcorso Desordenar, mira, condenar Como te gusta darle al movimiento en ráfaga Si tú quieres más, si tú quieres más, te lo tengo que dar Sube al estacito donde ella siente Ra-pa-pam-pa-pam, que la guayé Ra-pa-pam-pa-pam, que la toque Ra-pa-pam-pa-pam, pa' que suelte Ra-pa-pam-pa-pam, pa' que suelte Si tú me sientes Yo te llevo hasta la nube La mujer a tuya sube, sube Con el destello de las luces no te podemos ir Oh, 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 ponte loca Es una loca, dale Dale, pon, 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 ponte loca Es una loca, dale Pon, 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 ponte loca Que suelte loca, dale Pon, 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 ponte loca La sanduca que tú pides Solo la tiene el máximo líder Los de la NASA Prestige Come on Come on Con, pon, 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 ponte loca